Bienvenidos nuevamente a Dragona y... Ok. Este es el Dragon. Ya hemos olvidado mal. Lo siento porque no subí un video de Blady Balls que no tenía tanto tiempo para la cosa que mis amigos no quieren jugar conmigo. Blady Ball. Lo siento si la que ergo. Pero Roblox me quita este juego. Lo siento si eso pasa. No es mi intención. Ya muero. 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 Tornado Alley. Estamos subiendo un juego llamado Tornado Alley. Ya muero. 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 En eterno. Déjame chequear. Que tengo un poquito de internet. pero. Nueve. Ay Pero creo que si voy a subir unos cuantos minutos antes que literalmente Roblox me quite del juego Pero es mi intención en el video literalmente Es mi intención sobre este video Ya subí el internet Esa es la primera vez que mi juego ha sobrevivido por un largo tiempo cuando estoy haciendo un video jugando en un lugar que no haga tanto internet Ya me acuerdo cuando yo jugaba a esto cuando no tenía un canal de YouTube Yo me acuerdo cuando jugaba a esto cuando no tenía un canal de YouTube Fue básicamente la primera vez Yo me acuerdo que no tenía un canal de mejores momentos de mi vida Se me escucha que ya estoy cantando un poquito pero no tanto Me siento un poco cansado pero no mucho Ah, vamos a ir a ayudar a esta persona Vamos a ir a ayudar a rescatar esta persona Yo no se lo estimó que Voy a tener que ir en pie Finalmente Un tornado A ver si se ha abrigido otra vez Cuántos minutos Ok, 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 ok Ok, ay, ay, ay Lo siento Lo siento Receto T... La verdad me adore RIP a mi nosmo Tod-vebes, siete segundos de cajamento Y cuántos minutos osamos en el vídeo 6 ¿Verdad? Sí A ver si tengo ¿Cuántos tornados hay literalmente? Ya morí ¿Cuántas veces tengo que morir en esta jugada? ¿Cuántas veces morí? ¿Cuántas veces morí? ¿Cuántas veces morí? ¿En este juego? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre me pasa esto? Si ustedes no sabían que mi amigo Mr. Pepe Creep hizo un grupo llamado Disquadre Antes que vayan a los comentarios y poner que copias a Chris Duxerr ¿Algo se dice no? ¿Era de la noche más Sibra? Mi friend tiene un grupo llamado Disquadre ¿Don't you think that I copied Zachary's anexas name but? It kind of seems like if I copied him but no But the group's name is Z-Squad It's Zebra, Squad, Technical Apex Z, Zebra, and Squad We didn't copy Zachary's anexas Our squad is Z Z, Zebra Or Z just for short Zebra And that's all I have to say Averte 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 Price Después de esto vamos a reaccionarlo Dijo que no se olviden de poner las notificaciones Háganlo You said do not forget torado namor Put in or turn on the notification for any upload that is coming on the channel I really appreciate it No La aprecio Noche Porque le estas diciendo A las personas Este video que Dejarse like Iscribirse al canal Y poner Para que si No se pierdan De los videos Pero si la vio Bienvenidos Bienvenidos de nuevo Al canal Estamos reaccionando A mi kitra Me salí de Roblox Y ahora estamos reaccionando esto Si no hay nada que decir Vamos a continuar con el video La cancion se llama Mi burrito sabanero Ya casi se vean En las festividades navideñas Recuerden que mi grupo de amigos Se llama LibraSport O para mas corto Zsport My friend group Is called ZibraSport And for sure Is Zsport Pero si no piensas Que la copia Es Zachary's Exo Voy cantando mi burrito Va trotando Con mi cuantico Voy cantando mi burrito Va trotando Si me ve Si me ve Voy camino de Belén Si me ve Si me ve Voy camino de Belén Tuki 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 ta Durante mi burrito Ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ve Voy camino de Belén El osterito mañanero Ilumina mi sendero El osterito mañanero Ilumina mi sendero Si me ve Voy camino de Belén Con mi cuantico Voy cantando mi burrito Va trotando Con mi cuantico Voy cantando mi burrito va tocando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy caer Tuki tuki tuki, tuki 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 ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki tuki tuki, tuki tuki ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabaneo Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Si le ha gustado, comentan ahí abajo Y Adiós, amigos